Integrantes del medio artístico se atrevieron a opinar del órgano sexual de Alfredo Adame, luego de que Susan Quintana expusiera que lo tiene chiquito. De hecho, hubo quien se atrevió a decir que la demande por discriminación. Galilea Montijo se tomó unas merecidas vacaciones y decidió visitar África, donde fue a una playa llena de pingüinos y un refugio para leopardos. Antes, hizo una breve escala en Ámsterdam, Holanda. Recientemente, Michelle Salas abrió su corazón y confesó que vivió un completo drama, que la llenó de ansiedad y angustia. La joven decidió perforarse la parte superior de la oreja, proceso que no le ha permitido dormir bien. Cintia Rodríguez admitió que todos los mensajes de amor que aparecen en sus redes sociales son dedicadas a su novio. Además, el pasado martes, Carlos Rivera le mostró su cariño a la exacadémica y esto provocó que las redes sociales estallaran de alegría. Estas fueron las irresistibles de TV Notas.